La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum Pardo, afirmó que esperan un mensaje de esperanza durante la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistada su llegada al vestíbulo de la Cámara de Diputados, subrayó que este día están muy contentos porque se trata quizá de uno de los más felices en la historia de México e inicia una nueva era para el país. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO a su llegada para asistir a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que ya están trabajando en los diferentes temas de la Ciudad de México, puesto que el próximo 5 de diciembre les toca entrar en funciones. En el vestíbulo de la Cámara de Diputados aún permanecen algunos integrantes del nuevo gabinete de gobierno. Sociedad así abre sus puertas los pinos por primera vez como museo. ¡Suscríbete al canal!